Hola, mi nombre es Aldo, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me acompaña el buen Dani, el buen Eric y la Esme, y me encontré a un niño que me vio volar el dron y pues quise salir en el video. Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy me encuentro en algún punto donde se nada y me encuentro con el buen Mauricio, que bueno me vio volando el dron y bueno pues acercó y me preguntó y le dije que yo tenía un canal y bueno apenas se suscribió ¿verdad? Si, apenas me suscribió. Muchas gracias y espero que te gusten los videos, ya él dice que quiere salir en un video, ya está saliendo y ahorita vamos a volar el dron para que también salga otro poquito. Espero les guste el video, fíjense mucho. Gracias. 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 Gracias.